¡Suscríbete al canal! Está con pantaloneta negra, pero con ribetes de color blanco en la parte posterior para que ustedes los ubiquen en su casa, mientras que Checho Ortiz es el que tiene tatuajes en el brazo izquierdo. Comienza el intercambio de golpes. Así es, Alexander inicia este tercer round. Y bueno, vemos controlando a Ernesto Chacón, tratando de buscar ese take down. Checho golpeando con el cobo, buscando hacer daño. Cualquier cosa puede pasar en este tercer round. La verdad es que creo que va a ser definitivo para los jueces el que marque la diferencia en esta última parte. Porque el que sea mucho más ofensivo podría... Me parece que está muy pareja, muy parejo el combate. Sigo sintiendo una leve, leve... Tengo un leve recuerdo de la primera parte de Ernesto Chacón. Pero... Habría que ver lo que van a decir los jueces en este momento. No sé si se le quedó una serie de codazos al hombro, pero... Al final de cuentas... Vuelve a la acción. Tres rodillazos de parte de Checho. Ya lo abrió, le abrió la oreja. ¡Cinco, cuatro rodillazos! Castiga, Checho, castiga. Muy bien, entrega el ciro ahora. Castiga todo. Sí, ahora se ha dado totalmente una vuelta al matiz del combate. Checho ha sido mucho más agresivo. Sí, ya desde el segundo round decíamos que Checho Ortiz había logrado enderezar el barco, pero ya este, ya ahora sí, en este tercer round lo están poniendo a su favor. Lo pone a su favor. Tiene que hacer algunas acciones que fueran muy evidentes. Ernesto Chacón, para darle vuelta a esos actos que acaba de regalarnos. Checho está muy, muy herido, Ernesto. Me parece que tiene la oreja rota. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tiene rota y la tiene muy herida. El recurso de la rodilla empleado por Ortiz ha sido como piedra angular para haberle dado vuelta a esto. Esas son las armas preferidas de Checho y Ernesto le dio el espacio, verdad, para que lo golpeara, para que lo castigara. Y bueno, ahora están trabajando al ras del tatami. Vemos a Ernesto bastante golpeado. Checho tratando de buscar un brazo. Muy buena la pelea, David. Sí, la pelea está interesantísima. Los dos están súper aguerridos. Los dos están tirando muy fuerte. A los dos los veo enteros todavía para tirar. Creo que están esperando un último minuto para quemarse en ambos. Bueno, ambos, buen trabajo de parte de Ernesto en este momento, en esa media guardia. Sí, y la oreja izquierda ha sufrido el castigo precisamente de Ernesto Checho. Ya es muy evidente, hay mucha sangre. Pero bueno, es una región que ya por sí se sabe que en esto de las artes marciales mixtas pues sufre mucho. Esa parte de las orejas, ¿verdad? Sí, esa parte, eso en un peleador es ese. Así que la gente no se asusta en su casa. En realidad ellos están más que acostumbrados. Porque es una zona que siempre sufre, ya sea o si no es con una rodilla va a ser con un golpe con el pulpo. De hecho es como una marca en todo peleador de deportes de contacto, sobre todo cuando la lucha es imperante. El judo, el jiu-jitsu, vean la otra oreja, como ya tiene lo que llamamos nosotros una oreja de coliflor. La otra oreja de Ernesto, ya eso es típico de los peleadores. Como les dije, judo, jiu-jitsu, artes marciales mixtas. Eso ocurre mucho en estos deportes. Incluso en el boxeo también se ven algunas orejas de coliflor. Ahí vemos a Checho buscando la llave y la estrangulación. No le da fruto la estrangulación, se da vuelta muy oportunamente. Ernesto. Una gran pelea, una gran pelea y así lo ve uno la atención de la gente. Es la pelea que más tiene intención aquí la gente y lo ve uno levantarse de los asientos. Este ha sido un gran combate entre Ernesto Chacom y Sergio Checho Ortiz. De pronóstico reservado, amigos. Cualquiera puede ganar en esos últimos instantes. Los dos se ven enteros. Sí, ahí vemos a Checho tratando de levantarse. Y Ernesto le dice, no señor, se queda debajo. Aquí se queda, aquí mando yo. Ese control es importantísimo porque ese control le dice a los referees quién está teniendo, quién está llevando la batuta en ese momento. Y se acaba el combate. Y se acabó, señor. Se acabó, se acabó. Es una decisión complicada. Pero, bueno, antes vamos a ver algunas repeticiones. ¿Cuándo? La oreja todavía de este muchacho Chacom. No estaba dañada. Y viene un rodillazo. Otra cendilla. Yo creo que Ortiz se dio cuenta que con el uso de las rodillas en el segundo asalto puso un aprieto a Chacom y lo que hizo en el tercero fue repetirle la dosis. Sí, ahí vemos, ahí vemos la barrida muy bonita, muy inteligente. Y la verdad es que la tienen difícil los jueces en este momento porque ambos peleadores dieron una cátedra de artes marciales mixtas. Pelearon intenso, potente, con fuerza. Los dos quisieron ganar el combate, siempre los dos quieren ganar el combate, pero hay que ser muy contundente en lo que se demuestra para poder hacer que los referis digan, ganó esto, ganó el otro. En lo personal, creo que a los referis les va a pesar los derribos que hizo Ernesto en un principio, pero nada se puede decir hasta que se vean las cartillas de los jueces para ver quién fue el que ganó. Ambos tiraron mucho, ambos tuvieron sus derribes, ambos tuvieron sus barridas, ambos trabajaron en el suelo fuerte, Checho fue muy contundente con su trabajo de rodillas, Ernesto fue muy contundente en su control en el piso. No se puede decir nada hasta que los jueces digan quién fue el que ganó. Podríamos decir, y ustedes quiero tomarles una opinión, podríamos decir, digo, es pregunta, no afirmación, que los golpes de Ortiz fueron más contundentes, pero quien tuvo mayor control por más tiempo era pelear, fue Chacón. Exactamente, exactamente, entonces hay que ver qué fue, qué es lo que van a sopesar los jueces para ver a quién le van a dar el gane en el combate. Sí, exactamente, como lo acotabas vos, David, Ernesto Chacón hizo más take down, no estuvo controlado, a mí me parece que a él deberían de darle el gane. Hay que ver, hay que ver, también fue un poco más, me parece que es que en el primer round Ernesto fue más contundente. El primer round fue de Ernesto Chacón, eso no hay dudas. El segundo sí fue muy parejo, que en ese caso seguiría ganando Chacón. Seguiría ganando. Exactamente. Y este tercer round le pinta un poco más a Ortiz, le pinta, sí, pero levemente, muy leve, tal vez por la contundencia de los golpes, pero bueno. Ganador, ganador, por decisión dividida, esguida, roja. Ahí está también el comentario que sigue, valió el control, valió el estelga, y ahí está el resultado. Sí, la diferencia definitivamente tiene que haber sido encontrada por los jueces en ese primer round que fue más contundente, Ernesto Chacón. Sí, esa es una buena conclusión, David. Primer round para Chacón, los segundos fueron muy parejos, bueno, de hecho la decisión es dividida, como ya ustedes escucharon, con el triunfo para Ernesto Chacón. Pero, digamos que a lo largo de la pelea, quien fue más regular fue Ernesto Chacón. Si lo viéramos por tiempo de dominio, Chacón, pues, durante mayor cantidad de minutos, tuvo por lo menos más contra las cuerdas a lo de Ortiz, que lo de Ortiz fueron chispazos, que fueron chispazos muy buenos, incluso le pudieron haber dado la pelea, pero al final no le alcanzó. Diana Vega tiene a Ernesto Chacón. Adelante, Diana. Gracias por decir todo esto de Ernesto Ortiz. ¿Esperaba tal vez el resultado después de la tremenda pelea que termina en el 5-3 round? Sí, esperaba ganar, ¿verdad? Venía con un gran campamento de entrenamiento, hoy peleamos en este evento, entonces nos benefició mucho a la hora de entrenar, ¿verdad? Sabía a quién me enfrentaba durísima, me dieron duro, pegué duro y traté de hacer lo mejor que pude, ¿verdad? Él es muy bueno en lo que es el mutai. Peligré en un par de ocasiones, pero de eso se trata este deporte, ¿verdad? En cualquier momento puedes estar manejando la pelea y en un 2 por 3 se te puede ir, ¿verdad? Pero eso ya uno lo maneja con un poco de experiencia y de entrenamiento, ¿verdad? La breja un poco afectada también. Sí, yo creo que me la abrieron de un cobazo, no me di cuenta, solo ahorita terminando la pelea que sí me está doliendo un poquito, pero nada más, ¿verdad?